El móvil de Willy Quiroc, Willy, muy buenos días una vez más. Aquí estamos, Nacho, así es. Estamos en otro sector del Jardín Japonés, porque este fin de semana se viene el Día de la Grulla, un ave muy respetada, muy valorada y muy importante aquí en la cultura japonesa. Y este fin de semana va a haber actividades como esto, ¿ven? Aquí se puede hacer un origami, una grulla de origami, porque dicen, dicen, que quien hace mil grullas de origami se le puede cumplir un sueño. Así que este fin de semana, si querés, podés venir al Día de la Grulla y podés también aprender a hacer grullas de origami en estas actividades que va a haber el fin de semana del domingo 3 de noviembre de 10 a 16 horas. Y por eso estamos con Sergio Miyagi, el responsable de prensa del Jardín Japonés, que nos va a contar por qué la gente debería venir aquí al Jardín Japonés en este Día del Origami. Bueno, ¿cómo les va? Gracias por estar. La verdad que es una celebración muy importante para nosotros, el Día de la Grulla, el Día del Origami, que representa muchísimo. Esto es en el lapso de lo que es el 24 de octubre, Día Occidental del Origami, y 11 de noviembre, Día del Origami en Japón. En ese lapso hacemos este evento el domingo 3 de noviembre de 10 a 18 horas con un solo objetivo, que es desear buena salud. Como lo es la grulla, un pájaro de buen agüero. De buen agüero, de longevidad, ¿no? En la cultura japonesa. Y también lo conectamos y lo asemejamos a lo que es la salud, que es muy importante porque, bueno, está la famosa historia de Sadako, que ella comenzó a hacer unas mil grullas y al no poder concluirlas, sus compañeros la terminaron y hoy representa, bueno, que hacer mil grullas, si las concretás, puede desear una buena salud y una pronta recuperación de cualquier enfermedad. Ese es el objetivo del jardín japonés, va a haber muchas actividades de plegado libre de origami, de origami express, o sea que vas a poder traer tu grulla con el mensaje y vas a poder ponerlo en un mural muy importante y también vas a poder crear tu grulla acá o también otras piezas de origami y plegarlos también en el mural con un mensaje de paz y de buena salud y eso va a ser lo más importante. Y también hay una arista muy importante del evento que es a las 5 de la tarde que todo el mundo de las 10 va a poder participar con una tablilla de madera que nosotros le vamos a obsequiar, en donde van a poder nuevamente escribir todos los malos deseos que se vayan para siempre y también desear buena salud. Eso a las 5 de la tarde va a haber una gran quema para que todo lo malo se vaya, vengan tiempos de prosperidad y que realmente transitemos lo que queda del año con una gran salud que es lo que nosotros pedimos en esta oportunidad. Ahí está. La historia de Sadako es una chica japonesa que sufrió varias enfermedades después de la bomba de Hiroshima y le dijeron, bueno, tenés que hacer mil grullas para que se te cumplan deseos de este tipo y es por eso que dicen, bueno, hagamos grullas de origami porque al llegar a las mil grullas como esta se te cumplen deseos sobre todo para curarte de alguna enfermedad. Todos invitados para este fin de semana en el Jardín Japonés, distintas actividades. Muchísimas gracias, Willy. Estabas pensando que de última podemos hacer como una cooperativa de origami, ¿no? Entonces vamos todos con nuestro sueño individual cada uno, pero hacemos las grullas entre todos y después sorteamos. Cuando llegamos a la mil, sorteamos a ver a quién se le cumple el sueño. Tal cual. No vale eso, ¿no? ¿Hay que hacer mil por cada sueño? Mil por cada sueño, sí, sí. Llegamos a mil, un sueño y después hay que hacer otra mil. Por eso hay que venir a aprender cómo se hace, porque grullas como esta de origami son muy difíciles de hacer. Aquí está Sandra, Nancy, perdón. Nancy, que es la responsable de las grullas de origami aquí en el Jardín Japonés, que les va a enseñar muy amablemente a hacer mil como estas que tengo en la mano, chicos. Bueno, Willy, arrancá vos y... Porque nos vemos el domingo, porque hay papeles especiales para hacer el origami que también se pueden comprar ahí mismo en el Jardín Japonés. Así que nos vamos a estar dando una vuelta el domingo. Gracias, Willy. Abre.